En esta prueba. A ver partidas, fijamos la pista. Se prepara la bandera verde. No, el de acá es 77. El de allá. Estamos listos. El de acá es 77, el del fondo es 11. Bandera del orden alto. Competencia abierta. Pica en punta Daniel Pereira, lo propio. José Luis Rocha. Se queda un tanto. Julio Bello. Pereira que ya es de la primera. Rancorazo. Vuelve a sostener su dominio. No. Vamos a ver qué circuito toma. El hombre se fue directamente. Pereira hacia el 11. Corre el circuito Joker. El Comodín, mientras tanto, José Luis Rocha y Tulio Bello utilizan el circuito básico. Les recuerdo a quienes no haré escuchar las indicaciones. Tendrán cuatro giros cada uno de los vehículos. Cuatro giros. Tienen la obligación y la opción de tomar solo una vez el circuito Joker. El circuito Comodín, que es el circuito más veloz. El que hace el perímetro por él. Terraplén. Del río. Tendrán cuatro giros. Tendrán cuatro giros. Tendrán cuatro giros. Tendrán cuatro giros. Tendrán cuatro giros.